Shakira, superestrella global Shakira está de regreso. Shakira El Dorado World Tour, 18 de octubre en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. Realizando sus éxitos, además canciones de su nuevo álbum El Dorado, Shakira. 18 de octubre, Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. Boletas a la venta en La Sirena, Super Pola, Ticket Express, Spring Center, Club de Lectores de Listín Diario y tuboleta.com.do. ¡Suscríbete al canal!